Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que México Cómo Vamos recientemente presentó sus semáforos económicos por entidad y aunque nueve estados ya recuperaron sus niveles pre-pandemia, desafortunadamente Veracruz no está en esa selecta lista. Aunque hubo un crecimiento en el último trimestre del año pasado, todavía hay mucho trabajo por hacer para poder recuperarse y es que principalmente la generación de empleos es una de las materias donde estamos en números rojos, así como en el tema de pobreza laboral e informalidad. Hay avances por supuesto, pero los pendientes son añejos y tomará mucho tiempo poder volver a niveles óptimos para la población. De esto y más les voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.